Muy buenas, ¿cuál es su nombre por favor? Lucía Machuca Señora Lucía, ¿qué es lo que usted tenía antes de tomar estos productos? Tenía dolor de cabeza, dolor de huesos, mareos y nada me calmaba las pastillas que compraba, nada me hacía peor aún, me hacía mal y ahora que he tomado esto, ahora me calmó todo, ahora no tengo ni dolor de cabeza, ni mareos, nada ¿Ves? Entonces usted puede dar fe de estos productos, señora Yo soy ángelbreña, señora, yo soy ángelbreña, ¿no? Aquí estamos con los productos, brindando los testimonios de salud La señora tenía dolor de cabeza, imparable, insoportable y por más que estaba en el médico, con pastillas no le hacía bien, es lo que nos dice la señora también tenía mareos y dolores de huesos y ahora la señora está bien, está dando su testimonio Entonces, señora, ¿usted recomendaría a las personas tomar los productos de la línea de ángelbreña? Claro, que es más bueno esta medicina No, son... Más pastillas, más mejor, bueno, es que a uno sana, ¿no? Naturalmente Sana naturalmente, ¿y su cuerpo cómo se siente? ¿Mejor? Sí, ahora mejor Más dinámica, más alegre Sí, más, tengo más fuerzas, más, puedo hacerme cosas más rápido, más ánimo Claro, ¿le ha cambiado la vida a usted? Sí, bastante Sí, mamacita, madre linda, muchísimas gracias por su testimonio, gracias por permitirnos ayudarlos Para nosotros es una gran satisfacción Muchísimas gracias con los productos de la línea ángelbreña, muchas gracias Estamos acá con la fórmula desarrollada pues por el analista químico ángelbreña y con los testimonios acá desde el mercado mayorista, muchas gracias Gracias